Las autoridades de policía del séptimo distrito han dispuesto de varias acciones para mejorar la seguridad en la ciudad y los municipios del norte del valle de su jurisdicción, región que se ha visto afectada por varios hechos violentos en las últimas semanas, los cuales han dejado varias víctimas. Para ello, desde el comando de la Policía Valle se han enviado varios refuerzos a la región, los cuales realizan labores de vigilancia y control, mientras que los organismos de investigación también han fortalecido sus labores. ...unos refuerzos de más de 100 hombres aquí en el municipio de Anserma, municipio de Obando, municipio de Alcalá y obviamente acá en el municipio de Cartago, donde tenemos gente dispuesta y se han realizado allanamientos, se han realizado operativos que nos han dado buenos resultados como captura de estupefacientes, captura por homicidios, armas que se han incautado. Todo esto obviamente para mitigar el tema de la inseguridad y obviamente para dejarles a ustedes presentes que su Policía Nacional está muy atentos al tema de la seguridad ciudadana. Los operativos de control son realizados con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales y los refuerzos que llegaron al distrito. Estamos montando alrededor de ocho puestos de control a nivel de municipio, entradas, salidas y al interior, o sea, realmente estamos blindando el municipio. Entonces ustedes van a encontrar puestos de control en muchas partes donde la gente de pronto va a ser requerida una, dos, tres veces porque como le digo tenemos un buen refuerzo policial. Entonces el mensaje es que la gente no se moleste por los requerimientos, por el contrario, pues que se sienta que su Policía Nacional está trabajando para mejorar la seguridad. Como resultado de esas acciones, en las últimas horas se han logrado varias capturas en Anserma Nuevo y Cartago por delitos como porte de armas, estupefacientes y hurto de motocicletas. En Anserma Nuevo tenemos dos capturas, una por porte y fábrica y tráfico y porte de arma de fuego, otra por tráfico, dos capturas por arma de fuego, dos capturas por estupefacientes. Acá en Cartago tenemos cuatro capturas, dos capturas por también tráfico y porte de estupefacientes, por el delito, tenemos uno capturado por el delito de hurto de motocicletas. El comandante del Distrito de Policía de Cartago manifestó que tal y como ocurrió ayer con las jornadas conmemorativas de un año del paro nacional, este domingo también se hará el respectivo acompañamiento a las marchas con las cuales se celebrará el Día del Trabajo. El día domingo también se tiene conocimiento de unas marchas que van a haber, unas marchas obviamente por el Día del Trabajo, pero que también van a ser parte de acompañamiento de la Policía Nacional.